En el día de ayer, en la noche, asistí a un encuentro con el Comercio Mayorista, a salón de reuniones del Club Mayorista en San Francisco de Macorís. Tuve la grata de participar y sobre todo de saludar a don Ufemio Vargas, quien le mandó un afectuoso saludo, como siempre. Y al resto, entre ellos, el presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas. Era la presentación de la propuesta de gobierno municipal del alcalde Alex Díaz. Quise presenciarlo para poder tener una idea de cuál es su visión, partiendo de su experiencia municipal, sobre todo porque ya es un candidato probado, un candidato que en su momento, a pesar de mis discrepancias con algunos aspectos del gobierno municipal, debí de reconocer que solamente tomando decisiones se podía lograr, es decir, con la firmeza de cumplimiento. Y eso creo que nadie puede regatear a Alex Díaz cuando se dispuso a liberar los espacios públicos municipales a fijar una posición con respecto a la basura. Porque yo venía de una administración en la cual se recogía la basura y teníamos una ciudad aparentemente limpia, pero con unos aspectos económicos muy altos, es decir, un costo muy alto. Y favorecí, a pesar de esas diferencias, a lo que fue la decisión de tercerizar la recogida de basura, que hoy, a la fecha, por el costo que eso tiene, en realidad, y en lo que está pagando el ayuntamiento, hay una especie de ahorro importante. Porque en el pasado, hablar de 9 millones de pesos, cuando aún no llegaba a 200 millones de pesos anuales, el presupuesto del municipio, era un alto costo. Y que muchas de esas se iban en trasmanos de quienes manejaban una cantidad de operaciones en camiones alquilados, combustibles, y en fin, nos desprendimos de eso y debimos de apoyar esa propuesta que a la fecha ha dado sus frutos, incluyendo la planta de tratamiento que presenta el alcalde Alex Díaz como una proyección de solución definitiva al problema de la basura, que no solamente se va a alimentar, móvil soluciones, sabemos que no se va a alimentar solamente de la basura que produce San Francisco de Macorís, o los desechos, porque su capacidad es mayor, porque está planteada como procesadora del país, aunque su región sea en la que está colocada y va a favorecer a San Francisco de Macorís en todos los elementos que esto produce. Este es el tema de la visual de la ciudad y que también en aquel momento como ciudadano y como municipalista entendí que solamente atreviéndose se podía hacer y se hizo. A futuro, no visualizo para los problemas que tiene San Francisco de Macorís que la candidata o candidatos adversos puedan tener la capacidad de operar y de definir y recuperar lo que aquí en San Francisco de Macorís se debe realizar y recuperar espacios públicos, organización del tránsito, como fue planteada con unas alternativas que ya yo había dicho en una entrevista en el día de ayer con Marco Santos, que le agradezco su invitación también, porque allí hablé de cómo visualizo la gestión de un regidor y a esta gestión que propone el alcalde al día, en la cual conecta muy bien con la realidad que estamos padeciendo y la que debiéramos de estar encaminando, se requiere entonces de que haya un consejo de regidores, porque por más propuestas que hagan un alcalde, si no conecta con el consejo de regidores no habrá realización, porque el alcalde tiene la administración y por lo que he dicho no se podría entonces pasar un cuatrenio en la gestión municipal aprendiendo a hacer cosas. Te estoy hablando de que la experiencia debe de ser el orden de esta nueva elección y en la cual yo, Francis Rodríguez, me he propuesto a través de la coalición de partidos encabezada por el Partido Reformista y mi partido, la Fuerza Nacional Progresista, a ser candidato a regidor por el Consejo de Regidores y además dije ayer en la entrevista que hay que recomponer esta sala que tiene muchas obligaciones en cuanto a lo que es definir resoluciones, ordenanza, reglamentos que se requieren porque el hoy del San Francisco más grande con los tapones, con un mercado que también está dentro de la propuesta del alcalde, a los días y coincidimos sin darnos cuenta porque cuando veo que su posición es que ese mercado se va a restablecer en el mercado estoy de acuerdo porque previamente, dos horas antes, decía que ese mercado es una zona céntrica de San Francisco de Macorís que lo que requiere es que nosotros con voluntad el comercio que ahí opera las juntas de vecinos, el ayuntamiento tomen la decisión de restablecer un mercado moderno con las características que se permiten hoy día medioambientales de espacios para parqueo incluyendo una torre de parqueo y el salón donde está actualmente los comercios en todo lo ancho y alrededor de mil y algo de metros que tiene el mercado público municipal por lo tanto San Francisco debe de entender que de lo que se trata es de llevar a la administración la experiencia y de lo que se trata es de tener claro de quién gobernaría San Francisco de Macorís ya en el día de ayer tuvimos pude ver que tuvo Luis Ernesto Camilo aquí él sería entonces el que administraría el ayuntamiento sería una buena pregunta porque Carilín es una eso es una eso es politizar demasiado bueno en ese entorno yo lo que les digo sin que tú te molestes pero permíteme concluir porque es mi turno no te molestes tú me lo has dicho no si tú lo cierras pero el programa tiene bueno en todo esto en todo esto no un momentito en todo esto estoy concluyendo por favor la producción está aquí estoy concluyendo ahí está lo que estaría gobernando San Francisco de Macorís en las posiciones que ayer ustedes vieron y no se puede detener las soluciones que al momento San Francisco de Macorís demanda y yo confío en que solamente una posición que en el pasado me demostró que había que tomarla aunque no le gustara a mucha gente incluyendo muchos clientes míos que tuve que abordar con el alcalde de entonces hoy candidato para la solución de la visual de la ciudad y sobre todo los espacios públicos peatonales y la solución de un mercado que ha de venir en el mismo trayecto de un modernismo que estamos propiciando con una nueva gestión en la cual yo pretendo ser regidor y conectar con las propuestas de lo que se debe hacer en San Francisco de Macorís Gracias Muchas gracias